Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Vemos en este momento al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, cómo se dirige en compañía de la primera combatiente Cilia Flores desde el Palacio de Miraflores hasta el puesto de comando presidencial, donde ofrecerá su mensaje al pueblo. Buenas noches a toda Venezuela. Estamos desde el puesto de comando presidencial del Palacio de Miraflores. Este es el puesto de comando presidencial, donde diariamente en unión cívico-militar el gobierno, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todos los organismos del Estado, el Poder Popular, coordinamos la atención de todo el país, de todos los días a todas las horas. Se le hace seguimiento completo y se atiende en tiempo real informaciones, coyunturas, necesidades. Desde este puesto de comando presidencial, me ha tocado conducir esta batalla eléctrica por la paz, por la vida, por la tranquilidad, por la vida cotidiana de todos ustedes, compatriotas. Desde este puesto de comando presidencial, cuento hoy la presencia aquí de los compañeros de lucha permanente, presidente de la Asamblea Constituyente y primer vicepresidente del PSUBE, Diosdado Cabello, el vicepresidente de Soberanía Política, general en jefe, ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, la primera combatiente, Cilia Flores, el vicepresidente de Comunicación, compañero Jorge Rodríguez, el gobernador del estado Miranda, líder político revolucionario Héctor Rodríguez, el ministro de Seguridad y Paz, Reverol, y los jefes de inteligencia del país. Desde este puesto de comando, hemos estado haciendo seguimiento a todo el proceso del ataque eléctrico, del golpe eléctrico, a todo el proceso de recuperación, a todo el proceso de múltiples ataques para que la recuperación no se ejecutara, no se diera definitivamente. Hoy, a esta hora, a cinco días, del ataque eléctrico que vino de los Estados Unidos de Norteamérica, por la vía cibernética, del ciberataque contra el sistema eléctrico, puede decir que tenemos la victoria en nuestras manos, la victoria de la reposición del sistema eléctrico venezolano. La victoria de esta batalla, ahora nos toca consolidar la victoria de la guerra eléctrica, para volver el sistema eléctrico un sistema seguro, robusto, permanente, invulnerable. La victoria contra el intento de imponer un golpe de Estado en Venezuela, 23 de enero en adelante. La victoria contra el intento de dividir la Fuerza Armada, no la han dividido ni la dividirán, la Fuerza Armada está más leal que nunca, más unida que nunca, más comprometida que nunca. La victoria del 23 de febrero, cuando pretendieron abusivamente desde Colombia violar nuestra soberanía sagrada, no pasarán, dijimos, y no pasaron. Es la acumulación de victoria, la victoria del carnaval, de la paz, de la felicidad, y ahora ante esta emboscada del ciberataque que vino de Estados Unidos, que causó un apagón antipopular, hoy declaro la victoria, hoy 12 de marzo, de esta batalla contra este ataque. Quiero agradecer, mil veces agradecer desde mi corazón a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros y hermanos trabajadores de la industria eléctrica del país. Yo siento que son mis compañeros. Ayer tuve una reunión con un grupo de ellos, y lo siento mis hermanos, somos lo mismo, vale, somos la misma raza, la misma clase, la misma gente, la clase obrera. Somos lo mismo, compañeros de trabajo, compañeros de cantos y labores, como dice la canción del Grupo Madera. Compañeros de cantos y labores. Compañeros. Gracias a los técnicos especialistas de los centros de mando de Caracas, de todos los centros de mando de los estados, del centro de mando de Guri, de Caruache, de Macagua, de las estaciones, de las subestaciones. Quiero que sepan que he nombrado una comisión presidencial de investigación especial del ciberataque. Y he pedido la incorporación de especialistas internacionales. Voy a pedir el apoyo de la ONU. Y además, voy a pedir el apoyo ya activo de Rusia, China, Irán, Cuba, países con gran experiencia en estos temas de la defensa a los ciberataques. Ya tenemos el apoyo de estos países. Esta comisión presidencial de investigación de este ciberataque, que es el primero en escala mundial que se ha hecho, de esta magnitud, la va a presidir la vicepresidenta ejecutiva Delsi Eloína Rodríguez Gómez. Y voy a pedir la participación del Ministerio Público, del Fiscal General, y del Consejo Científico Nacional, y de los institutos científicos del país. Porque vamos a desgranar, para que ustedes sepan cómo fue el ataque, desde dónde fue, quién lo hizo, qué buscaban, qué lograron. Hemos descubierto muchas cosas que ya yo las conozco, las sé, tengo las pruebas en las manos. Pero necesitamos terminar de articularla, que verifican que fue un ciberataque dirigido desde Estados Unidos. Solo puedo decir que se dirigió desde Houston y desde Chicago. Desde dos ciudades de Estados Unidos se dirigió el ciberataque contra el sistema eléctrico, contra el sistema de telecomunicaciones, contra Internet. Una persecución contra Venezuela, ordenada por el Pentágono, por el Comando Sur, directamente. Ya estamos avanzando, compañero Diosdado, compañero padrino, compañeros, compatriotas que me escuchen, estamos avanzando en degradar, degranar, descubrir, a profundidad, sacar de raíz toda la verdad sobre este ciberataque. Ordenado desde Estados Unidos en Norteamérica. Ejecutado desde Estados Unidos en Norteamérica. Que logró apagar el país. Y luego cuando íbamos en el proceso de reconducción, reconexión, logró perturbar severamente la reconexión. Por eso digo, lo que se ha hecho es un milagro heroico de los trabajadores de la industria eléctrica de Corpo ELEP. de todos los trabajadores. De todos los trabajadores. Estoy de acuerdo con el fiscal general que ha dicho que tiene que haber justicia. Estoy de acuerdo. Tiene que haber justicia. Justicia. Y tienen que aplicarse las leyes de manera severa con los autores intelectuales nacionales y los autores materiales. Justicia. Estoy totalmente de acuerdo y preparado para esa justicia. Lo que ordena el Poder Judicial, lo que ordena el Ministerio Público, a fondo vamos con la justicia. Porque se le ha hecho un daño al pueblo por razones políticas, politiqueras, de baja política, de política rastrera, de los que piensan que todo se vale, que no hay ética, no hay límites. No hay límites, no hay ética. Sabotear el sistema eléctrico para generar una explosión social, una confrontación civil, violencia generalizada, y luego llamar a asaltar el poder político, solo tiene un nombre. Terrorismo, criminales, delincuentes, no son políticos, no son líderes políticos. No se pueden calificar líderes políticos quienes son capaces de llegar a este punto y dañar la vida de millones de familias, de millones de ciudadanos, de ciudadanas, dañar la vida de la gente, afectar la tranquilidad psicológica, espiritual de los niños, de las niñas, su derecho al estudio, su derecho a ir a la escuela todos los días, al colegio, a la universidad, el derecho a la salud de los pacientes que están en los hospitales y de los que son atendidos en el sistema de salud nacional, el derecho al agua, ustedes saben que todo el sistema de agua, bueno, depende directamente de los sistemas de bombeo eléctrico, derecho al agua, los derechos sociales, una grave violación a los derechos humanos de nuestro pueblo, solo por la ambición del poder político, solo por la ambición colonialista del imperio estadounidense de ponerle las garras al petróleo venezolano, al oro venezolano, al gas venezolano, a los minerales de Venezuela, a la riqueza de Venezuela, la ambición de Donald Trump de destruir a Venezuela para sumarla a su riqueza, solo por la ambición, el egoísmo, la mezquindad, juegan sucio, están jugando sucio, opositores, están jugando sucio, han jugado como nunca antes, a dañar al pueblo, mientras nosotros hemos cumplido nuestro papel de proteger al pueblo, de proteger su seguridad, de proteger la paz, de protegerlo en la calle, de acompañarlo con el gobierno, con el partido, con las fuerzas populares, con el poder popular, con la fuerza armada nacional bolivariana, quiero darle las gracias a todas las fuerzas populares, a todos los movimientos populares, a todos los colectivos, a todas las organizaciones de base, y a la fuerza armada nacional bolivariana, por la actitud de hidalguía, de honor, de valentía, por la actitud de colaboración, de sacrificio, que lo llevó en estos cinco días a no dormir ni una hora, para proteger al pueblo, nunca habíamos pasado por algo así, grave, muy grave lo que hicieron, y de verdad lo que se hizo fue una reconexión milagrosa, hemos ganado una batalla, pero todavía no la guerra, hay que estar consciente, yo no quiero aquí van a gloriarme de nada, pero sí reivindicar la victoria porque es la victoria de toda Venezuela, es la victoria de la paz y la tranquilidad de su hogar, compañero, compañera, compatriota que me escucha, de su hogar, más allá de distinguos políticos, yo pasé hoy por Cumbres de Curumo, Diosdado, recordé cuando tú vivías por ahí en una época, mis vecinos de Bermond, y ahí había un grupo de opositores, ciudadanos opositores, los respeto, y opositoras, tenía unas banderas, había un grupo de 500 personas, trancando la vía, ellos no tienen luz ahorita, y ustedes saben por qué, en Baruta no tienen luz, por culpa de las mismas personas que pretenden imponer un golpe de Estado, de la oposición golpista venezolana, por ello, yo les puse la luz nosotros, los trabajadores, le pusimos la luz varias veces, y luego la explosión, quiero recordarlo, para quien no lo haya visto, la explosión a la subestación de Alto Prado, y no tienen luz, y estamos buscando, a esta hora deben estar ya interconectando en transferencia, haciendo de tripas corazón para que ustedes, los que estaban trancando las vías, tengan la luz, para que todos los venezolanos, y ustedes, opositores, tengan la luz, porque cuando la embajada gringa, le da las órdenes, a este grupo de payasos, títeres, que dirigen hoy la oposición venezolana, de sabotear el sistema eléctrico, como forma de lucha política, le hacen daño a toda Venezuela, aquí no se le fue la luz solamente a los patriotas, a los bolivarianos, a los chavistas, a los nacionalistas, a los venezolanistas, no, se le fue la luz también al opositor, o no, y a los que no están con ninguna posición, a los ciudadanos y ciudadanas se le fue, decía Jorge Rodríguez en estos días, poniendo un ejemplo macabro que no va a suceder nunca en Venezuela, escuchenme bien, el día que los gringos lancen las bombas, cosa que no va a suceder, no van a hacer bombas solo matachavistas, patriotas, nacionalistas, venezolanistas, revolucionarios, como en otras partes, en Libia, Irak, Siria, Afganistán, caen y destruyen a todo el mundo, por eso llamo a tu reflexión compatriota, esto que se ha hecho no tiene perdón, no tiene perdón, no tiene perdón, y ya están las pruebas de quién lo hizo, cómo lo hizo, aquí el artículo de Forbes, revista Forbes que mostré ayer, tiene como 10 millones de visitas hoy, después de mostrarlo ayer, demuestra que este corte de energía en Venezuela vino de Estados Unidos, hoy tenemos más elementos, y esto es una revista de la alta oligarquía financiera de los Estados Unidos, no es una revista bolivariana, chavista, venezolanista, no la es, aquí hay un conjunto de artículos, que estuvo difundiendo hoy el gobernador, Héctor Rodríguez, bueno, que tiene que ver con esto, es importante, Héctor, ponlos en tus redes sociales, compañeros, para que la gente se instruya y vea, fíjense ustedes, New York Times, naciones buscan la cura elusiva para los ataques cibernéticos, es un tema que está en pleno debate, junio 2018, este artículo, New York Times, Trump, Trump, Ricklitz, ciberseguritz, Staltec, dice, la imprudente estrategia de seguridad cibernética de Trump, lo critican, existe la seguridad cibernética, existen los ataques cibernéticos, Estados Unidos se niega a firmar una declaración que desalienta el uso de ataques cibernéticos, 12 de noviembre de 2018, porque los utilizan, vamos a difundir que todo el mundo hacernos especialistas en estos temas para proteger a nuestro país, aquí está un artículo también de una página www.naturalnews.com experto en ciberseguridad de Estados Unidos, luchan para frustrar los principales ataques a la infraestructura de energía, agua y gas al instalarse entre comillas en soluciones a los viejos sistemas vulnerables, Estados Unidos y sus expertos denunciando y buscando soluciones para los cibertaques contra el gas, contra la electricidad y los servicios públicos, es lo que han hecho contra Venezuela, porque Donald Trump, presidente de Estados Unidos, su consejero de seguridad John Bolton, todos los días dicen que tienen sobre la mesa en la Casa Blanca todas las opciones contra Venezuela, lo repiten y lo repiten y lo repiten y después entonces ellos anunciaron este ataque, Mike Pompeo, Marco Rubio, John Bolton, anunciaron que iba a pasar algo así y al segundo que estaba sucediendo a las cinco de la tarde del jueves, apenas estaba sucediendo en pleno desarrollo, los venezolanos no sabíamos la magnitud de lo que estaba sucediendo todavía, pensábamos que podría ser un apagón parcial por cualquier falla concreta, regional, local, ya todos ellos escribían en Twitter, escribían en Twitter, desbocados, desbocados ellos en su locura, el block out en Venezuela y diciendo que Venezuela se iba a quedar sin electricidad, dijo Pompeo, Venezuela se va a quedar sin electricidad, no sé si lo tienes ahí, se va a quedar sin agua y después se va a quedar sin Maduro, Mike Pompeo está detrás de este ataque, el gobierno de Estados Unidos está detrás de este ataque, de manera es que se hacen alarde y se les va, se les chispotea, como decía el chavo del 8, se les chispotea que están detrás de este ataque porque creían que por esta vía iban a lograr sus objetivos políticos y es donde yo quiero reflexionar con mucha firmeza a todos los venezolanos y venezolanas de bien, esta es la vía de la lucha política que tú quieres compatriota llevamos el país a una confrontación total de violencia y de guerra esto es lo que tú quieres para tu familia para tu comunidad para el país que busca la oposición golpista llevar a una confrontación total de muertos de sangre de violencia de caos esa es su estrategia para llegar al poder solamente les recuerdo lo que ha sido su devenir en los últimos 18 años cuando impusieron estrategias golpistas parecidas a esta en abril 2002 en todo el año 2002 parte del año 2003 parte del año 2004 solamente les recuerdo las guarimbas del 2014 2017 y como salieron ustedes fracasados hundidos aislados derrotados por la opinión pública mayoritaria del país que rechaza el golpismo la violencia el intervencionismo la guerra civil lo rechazamos queremos paz paz convivencia democracia respeto libertad entre los venezolanos creen ustedes que pueden llegar al palacio de miraflores asaltarlo y que va a pasar con el inmenso poder popular del chavismo les pregunto se han preguntado el día después la semana después el mes después que va a pasar con la inmensa fuerza popular la inmensa fuerza política y la inmensa gigantesca fuerza militar que tienen los bolivarianos que tenemos los chavistas se han preguntado la contrarrespuesta la contraofensiva se lo han imaginado algún día las consecuencias la profundidad del contraataque bolivariano y chavista frente a una locura golpista de ustedes en un nivel sin límite se lo han preguntado nosotros queremos democracia convivencia diálogo paz tranquilidad para todos los venezolanos bueno es lo que hemos tenido cinco días sin luz un país y el país ha estado el 99% en paz salvo algunos incidentes de algunos partidos políticos que han pagado para alguna violencia en algún estado del país pero el 99% de las comunidades ha estado en paz paciencia aguante yo admiro al pueblo de Venezuela como defiende su derecho a la paz impresionante en Nueva York se fue la luz un día hace años cuando amaneció no existía Nueva York en Los Ángeles también siendo un estado para policial el estado estadounidense de una policía durísima brutal yo les quiero preguntar ¿cuál es la estrategia de la oposición venezolana? esta pregunta se la dirijo a los partidos políticos si todavía tienen voz señor Ramos Alud jefe del principal partido político de la oposición acción democrática sé que usted va a responder de manera intemperante pero mi pregunta va a usted como jefe político de millones de venezolanos que creen en acción democrática señor Ramos Alud señor Capriles Radofsky jefe y líder político del partido primero justicia señor Manuel Rosales jefe del partido político un nuevo tiempo señor Henry Falcón jefe de los partidos alianza progresista y otras organizaciones señores de la ya desaparecida MUT líderes yo les pregunto ¿cuál es la estrategia de poder de ustedes? ¿cuál es el camino para la toma del poder político? la insurrección la guerra civil el enfrentamiento total absoluta sin regreso o el camino político de la lucha de ideas de la lucha constitucional el camino de la paz y la preservación de Venezuela como país ¿cuál es el camino? y esta pregunta se lo hago también a los opositores víctimas de sus dirigentes víctimas de sus dirigentes también se lo hago a ustedes una gran reflexión nacional ¿hasta cuándo le van a hacer tanto daño al país? ¿hasta cuándo llamar a golpes de Estado a enfrentamiento entre venezolanos a intervención militar gringa hasta cuándo sabotear los servicios públicos hasta dónde van a llegar no tienen límite hago esta pregunta y la hago con conocimiento de causa porque sé cuál es la estrategia del sector golpista lo sé y estamos preparados estoy preparado y todas las fuerzas bolivarianas civiles políticas populares y militares tenemos que estar preparados para garantizar la estabilidad la paz y el funcionamiento tranquilo de nuestro país y la protección a la familia y al pueblo venezolano preparados para continuar la marcha siempre lo he dicho frente a cualquier circunstancia nervios de acero calma y cordura máximo sentimiento nacionalista máxima conciencia y movilización y solución a los problemas que vayan surgiendo así actuamos ahorita y por eso tenemos la victoria así actuamos hay que ver miren yo he estado al frente de esta batalla agradezco a todos los compañeros a la compañera vicepresidenta al ministro Mota Domínguez a los trabajadores de Corpoelect a los gobernadores y gobernadoras gracias a todos los gobernadores y gobernadoras a los protectores de los estados a los alcaldes las alcaldes al poder popular yo he estado al frente cada hora cada segundo aquí con serenidad cuidando cada detalle porque yo quiero decirles a ustedes no es fácil reponer la vida de un cuerpo que ha sufrido un electrochoc médicos es un cuerpo y al cuerpo le hicieron algo y le quitaron el cerebro y le quitaron el corazón y recibimos después del ataque al corazón y al cerebro un cuerpo inerte tirado en el piso y empezamos a reactivar el cerebro y el corazón poquito a poquito pasito a pasito y cuando ya teníamos liberado el cerebro y reanimado el corazón comenzamos entonces a recuperar las piernas los brazos los órganos vitales las estaciones las subestaciones y cuando íbamos recuperando parte del cuerpo los ataques electromagnéticos dirigidos de Estados Unidos nuevas armas de ataque electromagnético que estamos nosotros detectando investigando anulando y así estuvieron no querían que hubiera servicio eléctrico para llevar el país a un estado de desesperación y de violencia esa es su estrategia y le hemos cortado la estrategia de raíz de raíz y hemos recuperado el cuerpo eléctrico del país y no podemos dejar que haya ninguna recaída trabajadores de cuerpo ninguna recaída más bien tenemos que seguir avanzando en las nuevas tareas pero yo tengo que decirle como le digo una cosa le digo la otra preparados todos preparados con paciencia con conciencia defendiendo la paz por si nos dan un ataque en una parroquia en un municipio en algún estado en alguna región tengan la seguridad de que si sufren ustedes un ataque compatriotas del país en cualquier región iremos con perseverancia a recuperar inmediatamente hasta que liberemos el sistema definitivamente estamos atención Venezuela en plena batalla de consolidación de la victoria eléctrica en plena batalla de consolidación y de acumulación de victoria a la victoria del 23 de enero a la victoria del 2 de febrero a la victoria del 12 de febrero a la victoria del 23 de febrero se ha sumado una nueva victoria la del 12 de marzo el día de hoy y ahora vamos a consolidar es una acumulación Dios dado de victorias que generan fuerza y de fuerza que generan moral una victoria espiritual institucional una victoria que le pertenece a usted en su hogar cuando hablo de victoria hablo de felicidad de tranquilidad de paz para los hogares venezolanos para ustedes compatriota porque tienen derecho a la tranquilidad a la felicidad al compartir a la educación de sus hijos al trabajo a todo tienen derecho compatriota avanzar es la orden avanzar las tareas inmediatas el agua la primera me han dado buenas noticias que se han energizado todos los sistemas de bombeo de agua del país y entre la noche de hoy y la madrugada en las partes bajas y en las partes altas de todas las ciudades del país va a llegar el servicio de agua hay que estar vigilante que eso se cumpla hay que estar vigilante que se cumpla el servicio de agua y seguir con el plan especial de emergencia seguir con mucha fuerza ministro reverol por favor con la ministra de agua seguir con todo el sistema de los camión de los cisternas en todo el país seguir combinando hasta que regularicemos eso lo otro que hay que regularizar el transporte transporte en todos los niveles y seguir anunciando el ministro de transporte Hipólito Abreu todo seguir prestando el servicio de transporte a nuestro pueblo y ya regularizarlo plenamente lo otro es la regularización del abastecimiento se ha continuado la distribución de los CLAP y tenemos que vigilar compañero compañera vicepresidenta que me escucha compañero vicepresidente y jefe de la gran misión abastecimiento soberano Vladimir Padrino López compañero Luis Medina revisar pues con todas las empresas las 700 empresas de la gran misión abastecimiento soberano que todos están en movimiento los camiones llevando los productos los mercados municipales los mercados populares combinación de los CLAP llevando el abastecimiento para el pueblo las tareas de este momento las tareas que nos toca cumplir para la regularización definitiva en esta batalla en esta victoria y en la consolidación de la batalla victoriosa que acabamos de librar muy importante esas nuevas tareas también es muy importante compatriota que las organizaciones de base creemos conciencia de lo que ha sucedido los líderes sociales de las VCH de los consejos comunales de los CLAP creemos conciencia visitemos al vecino casa por casa el movimiento somos Venezuela gobierno el gran polo patriótico los colectivos creemos conciencia de lo que hemos superado de lo que estamos superando y aprovechemos lo malo para convertirlo bueno porque todo el daño que nos han tratado de hacer se va convirtiendo en bien para el país esa es la etapa que estamos viviendo todo el daño que tratan de hacernos lo podemos convertir en bien en una empresa más robusta más sólida más segura libre de influencias de ciberataque y el pueblo preparado siempre quiero que escuchen bien lo que voy a decir yo sé que el pueblo entiende esto y todas las familias deben entenderlo podíamos estar mejor preparados nunca pensamos que fueran capaces de hacer un ciberataque y un apagón general pero fíjense ustedes si en su familia revisen la situación frente a situaciones como esta hay que tener una radio atención organizaciones populares todo el mundo debe tener una radio con sus pilas seguras para estar bien informado de que hay que hacer de que pasa etcétera etcétera tener sus juegos de velas claro que sí para alumbrarse y su distinto sistema tener la linterna las linternas bueno la gente todo esto lo tiene pero yo digo para que lo tengan todos los hogares del país prepararse pues prepararse sus sistemas de depósito de agua he decidido iniciar un plan especial llamado el tanque azul para dotar todos los hogares del país de un tanque azul grande cómodo de reserva de agua permanente para cada hogar el tanque azul y encargado de ese plan al compañero Héctor Rodríguez a Néstor Reverol y a la ministra de agua inmediato ya disponemos de 50 mil tanques para salir inmediatamente a la venta de estos tanques a través del carnet de la patria todo el mundo debe tener su tanque azul preparado como es que dicen hombre prevenido vale por dos pueblo prevenido vale por dos por tres por cuatro por cinco pueblo prevenido mejor preparado porque estamos frente a unos bárbaros el bárbaro Donald Trump la barbarie del imperialismo norteamericano la barbarie de la Casa Blanca y la barbarie de sus títeres internos sus payasos internos que son capaces de hacer lo que sea porque creen que la política no tiene ética y no tiene límite creen que la política es a dañar a su país molestar al pueblo herir al pueblo supuestamente para ello llegar al poder político me imagino seguro que se imaginan ellos a través de una alfombra roja será si pasarán por la alfombra roja y llegarán al poder político si gobernarán el país si seguro que si seguro que lo vas a hacer oíste vamos a prepararnos bien quiero que me escuchen bien que no haya manipulación de mis expresiones pero yo quiero preparar muy bien al pueblo para que estemos los mejor preparados quien se prepara para lo peor está listo para lo mejor está listo para vencer esa es nuestra filosofía heredada aprendida de nuestro amado e infinito comandante Hugo Chávez que siempre nos decía hay que prepararse para lo peor para estar listo para lo mejor para estar listo para las victorias esa es nuestra filosofía permanente por eso somos capaces de tener nervios de acero serenidad calma y cordura conciencia horizonte visión a futuro para atender todos los problemas todos los ataques que se hacen contra Venezuela hay que cumplir todas estas tareas es muy importante seguir cumpliendo con las tareas yo voy a pedir de manera muy especial ante ustedes compatriota oído atención atención yo voy a pedir en este momento en que estamos restableciendo el cuerpo eléctrico y estamos cuidando cada detalle a esta hora en que se da el mayor consumo yo voy a pedir la mayor conciencia de ahorro energético a todas las mujeres a todos los hombres a la juventud a los niños y a las niñas tenga prendido lo que es necesario en la hora pico hay recomendaciones ¿verdad? de las luces tener encendida el mínimo de luces yo pasé en estos días por unas casas y tenían 5 4 luces en la puerta en el balcón en el bombillo mientras reponemos la salud del cuerpo eléctrico vamos a ahorrar para que el cuerpo vaya agarrando fuerza robustez equilibrio hágalo por ustedes compatriota por ustedes háganlo por ti hermana compañera por ti compañero por ti madre por ti padre por ti hijo por ti hija por ti trabajador por ti trabajadora el ahorro recomendaciones que hay en el momento de planchar en el momento de lavar la ropa para tratar de cuidar cuidar este logro que hemos tenido miren que está al acecho están al acecho ya las aves de rapiña de los golpistas venezolanos al acecho y el imperialismo al acecho no permitamos que nos dañen esta victoria este logro y más bien vamos a avanzar en su estabilidad en la cual tengo fe absoluta que la vamos a ir logrando tengo fe y estoy trabajando para eso todos los días trabajando no lo duden ustedes que me apoyan compatriota y ustedes compatriota que están en la oposición y no me apoyan o no apoyan la revolución les digo no tengan duda que ha sido un gran ataque un sabotaje y esa no es la vía para dirimir nuestros asuntos políticos no es la vía la vía es la vía constitucional la vía pacífica la vía del respeto la vía del reconocimiento y autorreconocimiento la vía de la política con P mayúscula de la política para el servicio público y digo más la política en el concepto cristiano del servicio a los demás del bien común de la felicidad común concepto cristiano profundamente cristiano agradezco las oraciones de todos ustedes cristianos del país solo digo amén recibo sus bendiciones y digo amén y pido orar por Venezuela si yo pido orar por Venezuela porque soy un cristiano practicante a los cristianos a los católicos y a los practicantes de todas las religiones a los musulmanes a los judíos a los budistas a los taoististas a los santeros a todos les pido rogar por Venezuela orar por Venezuela pedir por la paz de Venezuela en una gran cadena de oración permanente a Dios rogando y la electricidad llegando a Dios rogando y el sistema eléctrico reconectando y la paz brillando y la tranquilidad con ustedes la paz sea contigo la paz sea contigo compatriota la paz y el amor y la estabilidad creo en la paz creo en la convivencia de los venezolanos yo creo en la democracia creo en el diálogo al final aquí ustedes verán prevalecerá la constitución la paz y el diálogo aquí nadie va a dar un golpe de estado no lo pueden dar están derrotados y tiene que prevalecer el diálogo por el interés nacional el diálogo por el bien común de todos los venezolanos y venezolanas el respeto entre los venezolanos entre vecinos entre comunidades entre hermanos entre compatriotas ese es el camino el imperialismo norteamericano no quiere nada para venezuela bueno no quiere nada bueno para el país solamente quieren sumar las riquezas a las cuentas de donald trump ya el mundo ha abierto los ojos y estamos preparados para que el resto del mundo vea la venezuela de verdad abra los ojos sobre la venezuela de verdad es muy importante vamos a colaborar el ahorro eléctrico es importante la solidaridad comunitaria la solidaridad comunal que baje la especulación por ahí vi el precio del tomate bajando en las calles que pongan los precios reales y la gente tenga acceso a sus productos vale sigamos atendiendo todo el tema del agua la seguridad no y es el momento se lo digo a los consejos comunales a las comunas a los CLAP es el momento de brillar el liderazgo social sobre todo a ustedes mujeres líderes sociales de las comunidades de los barrios de las calles a ustedes líderes de calle líderes de comunidades de las UVC a ustedes es el momento de brillar el liderazgo de la revolución en la base protegiendo al pueblo al frente del esfuerzo por la estabilidad del país sabemos hacerlo tenemos la razón estamos del lado correcto de la historia siempre lo digo el lado correcto de la historia del lado de Bolívar del lado de Zamora del lado de Cipriano Castro de Fabricio Ojeda del lado de Hugo Chávez Fría estamos del lado correcto del nacionalismo del venezolanismo de la grandeza de Venezuela tenemos el proyecto queremos paz y estamos dispuestos por la paz a luchar y a protegerte compatriota quiero terminar informando si me dan permisito para ver allí correcto quiero terminar informando que el día de ayer fue notificado oficialmente el ex encargado de negocios del gobierno de los Estados Unidos en Venezuela Jane Story que Venezuela cerraba las negociaciones en territorio venezolano para el establecimiento de una oficina de interés y fue notificado que a más tardar el viernes debe retirarse todo el personal remanente que quedaba de la antigua embajada de los Estados Unidos hoy hemos sido notificados que se van de Venezuela acatando nuestra decisión todos los funcionarios de la antigua embajada que se encontraban en Venezuela es lo mejor si quieren seguir dialogando estamos dispuestos a dialogar yo fue el que propuse el establecimiento de una oficina de interés en Washington y en Caracas pero estaban utilizando eso para montar una trampa un falso positivo y lo declaró a Elio Abrams al decir que ellos invadirían Venezuela si el gobierno de Venezuela atacara su embajada lo dijeron lo declararon John Bulton son gente de mente loca John Bulton son gente de mente guerrerista vienen de la guerra de Irak de Afganistán de Siria de Libia vienen de la guerra centroamericana en los años 80 y son capaces de cualquier crimen para justificar una guerra una invasión por eso dije no por ahora se cierra la negociación que se vayan y el gobierno legítimo que presido les notificó y se van creo que es mejor estamos más en paz así ahora ratifico mi interés mi deseo de continuar estas negociaciones en Nueva York en el marco de entre los embajadores de Naciones Unidas y quiero que Estados Unidos tenga una oficina de intereses que atienda todos sus asuntos consulares comerciales energéticos en Caracas quiero que sea así más temprano que tarde y quiero que Venezuela tengamos una oficina de intereses de Venezuela en Washington para atender todos nuestros asuntos en los Estados Unidos yo quiero una relación de respeto de altura de cooperación en el marco del derecho internacional con los Estados Unidos de Norteamérica quiero relaciones de paz con los Estados Unidos de Norteamérica pido a Dios que meta su mano y cambie el curso de esta conspiración y le abra las compuertas a un proceso de negociación de acercamiento entre el gobierno del presidente Donald Trump y el gobierno bolivariano y las fuerzas bolivarianas de Venezuela creo en la negociación creo en la diplomacia porque creo en la paz y no pierdo la esperanza así que quería informar esto muy bien para que no hayan malentendido le agradezco al señor Jane Story todo el esfuerzo que hizo es un gran diplomático de carrera es un hombre de diálogo es un gran hombre no tuve la oportunidad de conocerlo personalmente pero tengo las mejores referencias de él puedo dar las mejores referencias de Jane Story en su permanencia como encargado de negocios en Venezuela lo felicito por el trabajo que ha hecho bye bye espero volverlo a ver y que regrese a Venezuela como jefe de la oficina de interés ojalá me gustaría soy hombre de diálogo y de paz bueno compatriota bueno pues seguimos trabajando aquí nos quedamos les agradezco a todos ustedes compañeros civiles militares líderes políticos líderes sociales estamos viviendo una gran epopeya estamos dando la batalla más hermosa que se haya dado por Venezuela estamos victoriosos y vamos a seguir venciendo digo desde aquí desde mi corazón que viva la unión de los venezolanos que viva nuestra patria en paz y que vivan los trabajadores eléctricos siempre siempre hasta la victoria siempre venceremos buenas noches Venezuela ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo paz gracias y y y y y y y y Gracias.